Hola a todos chicos y chicas, ¿cómo les va bien? Bueno, me también estamos en un nuevo video para el canal esta vez de Can Your Pet no sé, creo que es ¿entrenarás a tu mascota? o algo así un amigo me dijo que lo juegue, un amigo me dijo, Nacho juega Can Your Pet, pero no veas nada antes de jugarlo así que, no sé, vamos a start el name porque tengo no sé si saben que es eso, más o menos bueno, es una consola pero bueno, no porque es el mismo tal, yo veo como es el mismo con escucha y da y da y da y da y da una cosa Nachín no se puede poner asunto para ver esto 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 aparece que hay que ponerle algo en la cabeza ni un pedo esto no, voy a voy a quedar con este acuérdense de darle a like al video morir 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 1 Un poco Un poco Un poco Un poco Un большое Un poco No ¿Solanto? 年 Ya Qué bonito, muy bonito y ya esto es la hui 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 una bicicleta paseo hui 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 Gracias por ver el video.